¡Ahhh! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces, este perado! Si lo hace bien, coge fuerza. ¡Si lo hace bien! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Ya! ¡Ya! ¡Finito! ¡Vamos! Nunca pensé que iba a celebrar así un 1-0 a Irán. Un 1-0 a Irán y lo celebramos. ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Lo que hemos sufrido!